Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, 9 poderosos beneficios y propiedades medicinales del té de hojas de limón. Las hojas de limón han sido utilizadas por sus amplias propiedades medicinales. Se le atribuyen propiedades depurativas, desintoxicantes, astringentes, antibacteriales, antimigrañas y una muy útil, tienen propiedades antibulcéricas que las proporciona el beta-bisoloveno, disminuyendo la actividad gástrica. Continúa viendo para conocer para qué otras cosas sirven las hojas de limón, que curan las hojas del limón. 1. El sistema inmunológico. Sus poderes nutricionales aumentan la producción de glóbulos blancos, lo cual genera resistencia a diversas enfermedades. 2. Problemas digestivos. Es excelente estimulante del hígado y en términos de los problemas digestivos como la diarrea es una buena alternativa natural porque limpia y depura suavemente. Además, son ideales antiflatulencias debido a que aceleran el proceso digestivo. 3. Vómitos o mareos. También es utilizado en caso de vómitos, mareos o simplemente dolor estomacal. 4. Mata parásitos. Sus propiedades como exterminadoras de parásitos también son muy conocidas debido a su acción antihelmítica. 5. Tos y resfriados. Debido al gran contenido de vitamina C, las hojas del limón previenen la gripe, la tos y los resfriados. Y además tienen poder expectorante. 6. Antioxidante. Se considera que las hojas del limón al igual que su fruto, son uno de los antioxidantes más potentes de la naturaleza. Combaten los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro. 7. Baja la presión arterial. Son muy buenas para quienes sufren de presión arterial alta. Previenen la angina de pecho, reducen el colesterol y mejoran la circulación debido a su acción anticoagulante. 8. Dolores de cabeza. Para quienes sufren de dolores de cabeza o migrañas, las hojas del limón generan alivio gracias a su contenido de cafeína. 9. Las hojas del limón sirven para dormir. Poseen propiedades sedantes y antiespasmódicas. Aquellas personas que sufren de insomnio, nerviosismo y palpitaciones pueden remojar 5 a 7 hojas de limón en una taza de té con agua caliente y dejar que se infusione durante 15 minutos. La dosis es de una taza dos veces al día. Esto servirá como una excelente alternativa a los sedantes sintéticos, que por cierto, tienen efectos secundarios. ¿Cómo se preparan las hojas de limón? Es muy sencillo hacer un té, solo hay que tener entre 7 y 10 hojas bien suaves. Un litro de agua, un poco de miel de abejas o stevia. Para la preparación, se pone a calentar el agua y cuando empiece a hervir se vierten las hojas. Luego se dejan hervir por 5 minutos y se retira del fuego. También se pueden licuar las hojas bien lavadas con unos 3 vasos de agua filtrada. Después de colar se pueden consumir así como refresco endulzado con miel. Se pueden triturar muy bien con un poquito de agua y usar su extracto en forma de jarabe mezclado con un poco de miel como expectorante. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!